Y vamos con otras noticias más importantes, Juan Guillermo Valderrama, el hombre a quien acusan de la desaparición de la sargento chilena Ilse Amori Ojeda, dio la cara a los medios, dijo que nada tiene que ver con su desaparición. En Oriente Noticias hablamos precisamente con Juan Guillermo y su padre. Esta es la historia. Juan Guillermo Valderrama y su padre recorren desesperados las calles de algunos barrios del área metropolitana en busca de la sargento chilena Ilse Amori Ojeda, de quien creen está escondida en alguna vivienda de la zona. Nosotros nos conocimos en Chile, en el club de carabineros. Yo llegué allá y a los días ella me brindó su apoyo que se iba a pasar para un apartamento y me ofreció una habitación. Juan Guillermo y la sargento chilena se conocieron desde hace dos años en Santiago de Chile. A pesar de las críticas de la familia de Ilse, por la diferencia de edad, ella 52 años y él de 28 años decidieron continuar su relación. La familia desde un principio nunca estuvo de acuerdo con ella y tenía bastantes problemas, pero pues ella siempre creyó en mí. Según Juan Guillermo, fue ella quien le pidió que quería cambiar de vida y la mejor opción era irse para Colombia. Fue así como renunció a la policía en Chile y se vino con Juan Guillermo a tierras colombianas. Primero llegaron a Medellín y luego a Bucaramanga. Ella tomó la decisión de retirarse para que estaba aburrida ya de los carabineros, que ya estaba cansada, duró bastante tiempo también trabajando con ellos y que quería irse para algún lado, que quería, ella habló conmigo antes, que quería irse para algún lado y... De acuerdo con la versión de Juan, el 29 de marzo, ellos estaban consumiendo licor en una tienda en el barrio Puerta del Sol. Cuando él se ausentó al baño, ella contestó una llamada que le hacían a Juan Guillermo, de una mujer con quien él había iniciado una relación en Bogotá, donde estuvo algunos días atrás. Dejé el celular en la mesa donde estábamos tomando algo y entró la llamada y todo y ya había visto, entró la llamada y se llenó de enojo por justas razones y pues en ese momento de estar despechada. Fue en ese momento en el que no volvió a saber nada de ella. La sargento, presa de celos, según relató, salió de la tienda y desapareció. Yo pensé que dije, no, ahorita se va de pronto para la casa, porque esperé ahí, yo dije, no, ella vuelve ahorita, no, esperé ahí un momentico, no volvió, me fui después para la casa a ver si estaba, no, no estaba por ahí en la casa y supuse, bueno, quizás de la molestia porque fue algo maluco, sí, que ella vio y pues de pronto se fue, yo supuse que se había ido para Chile. Desde ese día, padre e hijo reparten volantes para que alguien les ayude a localizar a Ilse a morir. Estamos sufriendo todos acá por ella, toda la familia, toda mi familia y pues estamos haciendo lo posible. Según el padre de Juan Guillermo, la sargento llevaba al momento de su desaparición varios dólares en una cartera. A mí no me interesa si el pueblo lo cuestiona, a mí lo que me interesa es que aparezca esa señora, que alguien la vea, que nos dé una luz, que una esperanza, que nos digan si está viva, si, si, algo. Sin embargo, padre e hijo no descartan la posibilidad que Ilse esté con vida y que esté escondida huyendo de Juan Guillermo por el engaño. La posibilidad es que no haya salido aquí el perímetro urbano de nuestra área metropolitana y si la ven, por favor, llámenle a la policía. Ella es la primera indicada para que nos colabore y ella es la que va a recepcionar la información, la Sijín. El joven pidió perdón a la familia y aseguró que se atrevió a dar la cara porque está seguro que no hay nada oscuro en la pérdida de Ilse a morir. De pronto, si me está haciendo pagar por todo esto, pues ya ha pagado bastante, ya ha sido bastante sufrimiento. Ya nos la ha hecho llorar las lágrimas de sangre. Mientras algo se sabe sobre la suerte de la sargento, las autoridades, Juan Guillermo y su padre, siguen recorriendo las calles e entregando volantes para dar con el paradero de Ilse a morir Ojeda.